En un laxo de 20 días se conocerá a quien será el nuevo secretario de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo. La entrega a recepción ha retrasado la designación de este funcionario, resaltó el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, quien asegura que será un policía preventivo quien estará al frente de esta área de seguridad. No, no es sociedad civil, son del grupo de la policía, pero son ya personas que ya hicieron todos los lineamientos necesarios para poder ocupar el cargo. Explicó que existe ya una propuesta por parte del gobierno del estado para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, misma que se analiza, pero se optará por un elemento de la policía municipal. El alcalde capitalino fue entrevistado al término de una reunión donde también pidió mesura sobre el estado financiero que guarda el municipio y convocó a la ciudadanía a que acudan a realizar el pago de sus impuestos para cubrir salarios y prestaciones de trabajadores y evitar recurrir a préstamos financieros. RTG Noticias, Felipe Zurita.